Salty Rumbag, Primero 5, Player 1, CBR, Subaru, Player 2, MKK, CBK, Mister El Show de Inhuman Smoke Hola amigos ¡Adiós! ¡Jajaja! 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 Jajaja! Jajaja ¡Jajaja燦�, Deja! ¡Jaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Gracias! ¡Gracias! SHUT DOWN size ¡hí! j uí las ce nena super bravo vizé bo?, ese es bueno Sí. Cuatro. Sí. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!